El Día del Pasillo Así que muchas gracias por la presencia Ahora este es un bolero que hizo un muy famoso popular de Nato Muro Garabillo pero es de la autoridad del puertorriqueño Benito de Jesús Nuestros carreros C UNIO ¿Así que MC? No, no es el otro No, no hay, no hay No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!